Lo que callamos las mujeres. Adelante. Gracias, corazón. Gracias, pásaja. Oye, estuvo súper rica la comida, ¿eh? Fue una fineza. Y mucho más que te mereces, tía, ¿eh? ¿Sabes qué? Te tenía una sorpresa, pero... te la voy a adelantar. Te voy a celebrar tus 70 años. ¡Uy! Ay, no, no, Milo, no. No, no, a mí nunca me ha gustado celebrar mis cumpleaños. Toda la vida se los he dicho. A mí nunca me has dicho por qué no te gusta festejar tu cumpleaños. No, no, no me gusta y siempre insisten y cada año es lo mismo. ¿Pero por qué, tía? Hija, por favor, ve con Romero, te voy a entregar unos documentos. Sí, pa, ¿me vas a platicar? Yo prefiero... ¡Es para ahorita! Te voy ahorita, tía. Con permiso. Pasas de la miel a la hiel cuando le das órdenes a tu hija. Ya deja de tratarla mal, por favor. ¿Te parece que la traté mal? No seas cínico. Y no me contestes con una pregunta. Tía, si desde que enviudé hubiera sido yo... un papá endeble, ¿qué habrá sido de mi hija? Es una buena niña. Efectivamente, Ana María es una buena niña y no necesita de malos tratos para entender. Además, está aquí trabajando, como la buena licenciada que es. Me estás dando la razón a sus 25 años. Es una excelente administradora. Excelente mujer. Además, me da la impresión de que no escuchaste el sermón del padre. Él repitió muy claramente. El que a los hijos consiente, alimenta a una serpiente. Así es que no me equivoqué. Sí, te equivocaste. Milo, yo necesito que no humilles más a tu hija y que la respetes, por favor. Ok, tía, lo voy a tomar en cuenta. Esto es todo, ¿verdad? Así es. Con permiso. Propio, gracias. Ánimo, Anita. Ya no puedo. Me tiene harta con su estilo, tía. Siempre quiere controlarme en todo. Mi padre era igual. Yo creo que de él lo aprendió. Hija, tienes que imponerte, aunque sea tu padre. Mi jefe. Te veo luego. Sí, tía, bye. Con permiso, señora. Gracias, te quiero. Licenciada, ¿le puedo quitar un minuto? Quítame todo el tiempo que quieras, por favor. Amor. Cállate, 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 por favor. No, no, cállate, cállate. Cuidado, mira, nos van a cachar. Ay, por eso te metí aquí, para que nadie nos vea. Ya sé, mi mamá. Mira, siéntate, te voy a explicar algo. Mira, con esta aplicación que te tengo, vas a ser invencible cuando seas la presidenta de esta importadora. Para eso, mi papá se tiene que jubilar y falta mucho. Así es, pero hay que irse preparando. Mira, en este esquema funcional del modelo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si ponemos un chip en todos estos envíos, entonces podemos seguirlos mediante un GPS. ¿Qué te parece? Eres un genio. Me encanta. Me encanta, te lo juro. Aparte está súper bien porque, mira, no se nos va a perder. ¿Me permites hablar con mi hija? Con permiso. Ahorita nos vemos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Te gusta jugar con los empleados? No. Hugo y yo estamos saliendo. Nos queremos. Ah, pues, dalo por terminado. ¿Pero por qué? Porque no me parece correcto que la hija del dueño se enrede con uno de sus empleados. ¿Por eso? Mira, papá, Hugo será tu empleado, pero es un hombre muy inteligente. Mi amor, hasta en el cielo hay jerarquías. Hay ángeles, arcángeles, serafines y eso. Pues digas lo que digas, no lo voy a cortar. Mi vida, esa no es de tu clase. Papi, ¿sí sabes que eso se llama discriminación? Se llama paternidad responsable. Mi papá se opone a lo nuestro, mamá. Amor, yo te adoro, pero quizá lo mejor es que debamos terminar. No. Es más fuerte lo nuestro o lo que mi papá diga. Eso jamás, Ana María. Yo dependo de este empleo y no quiero que salgas perjudicada por andar conmigo. Pues no me importa, fíjate. Y no solo se trata de eso. Están en juego también mis sentimientos y mi dignidad como mujer. Tienes razón. Yo te amo y quiero estar contigo, pero te repito que no quiero que salgas perjudicada en ninguna forma. Simplemente no te voy a hacer caso. Él tiene que darme mi lugar como mujer en toda la extensión de la palabra. Y eso incluye mis sentimientos, ¿ok? Por cada contenedor, vagón o envío que esperemos, todo se va a reflejar en la pantalla para darle seguimiento. Así no se nos va a perder nada. ¿Qué te parece? Excelente la aplicación, hija. De esa manera no vamos a perder mercancía y siempre vamos a saber en dónde está. Así es, ¿a poco no te parece fantástico? Igual de inteligente que tu madre. No, pa. Mejor felicita a Hugo Rivera. A él se le ocurrió toda esta idea, la verdad. ¿Y quién es ese? Mi novio. No, hija, no. No te confundas, ese no es para ti. Pa. De padre a hija, ¿por qué no te das la oportunidad de conocerlo? Porque llevo muchísimos años desenmascarando charlatanes y a revistas. Pero él no es ninguno de esos que dices. Él me quiere mucho. Mira, hija. Papá, Hugo es un hombre bastante inteligente. Por favor. A lo mejor será muy útil como empleado. Pero como yerno no me funciona. Mi amor, ya lo pensé muy bien. Y yo voy a hablar con tu padre para que acepte nuestra relación. No, Hugo, jamás te va a escuchar. Al contrario, solo va a ser peor. Déjame intentarlo. No. Déjame hacer las cosas a mi manera. ¿Ok? Entonces, recuerda que no estás sola. Yo voy a estar a tu lado siempre. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Vamos. Mi papá está empeñado en rechazar a Hugo. Tengo que hacer algo para convencerlo de que nos deje en paz. Debe ser muy difícil enamorarse de alguien que trabaja contigo. Porque así sea para bien o para mal, las cosas siempre repercuten. Temo que mi papá la tome en contra de Hugo, ¿sabes? Me extraña que no lo haya corrido. No, y más vale que no. Ay, hija. Ojalá que este amor no eche a perder tu vida personal y tu trabajo. Ayúdame, tía. No quiero que pase. ¿Yo qué puedo hacer? No sé, se me ocurre que si mi papá ve que tú, la familia, pues, tratan bien a Hugo, pues, el papá lo acepte. Yo no estaría tan segura. Bueno, nada perdemos con intentarlo, ¿no? Fuerte, carita, fuerte, bien. ¡Bravo! Gracias, Milo. Felicidades. Ay, Milo, me dijiste que solo seríamos nosotros tres. Sí, tía, pero toda la familia quiere celebrarte. Sí, sí, sí. Gracias, mi amor. ¡Gracias! ¡Ay, no! Ya. Atención, familia. Quiero decir unas palabras y, bueno, pues, aprovechar que está toda la familia reunida. ¿De qué se trata esto, hija? Calma, Milo. Ah, pues, es que quiero presentarle a toda la familia a mi novio, Hugo, Hugo Rivera. Joven, usted no está invitado. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Le voy a pedir de la mejor de las maneras que se vaya. Papá, es mi novio. Y no le puedes decir eso. Esta es mi casa y en mi casa mando yo. Don Emilio, por favor, sería bueno que usted y yo conversáramos un poco. ¿Quieres que te saque de las greñas? Por favor, Milo. Mejor vámonos. Aquí no somos bienvenidos. Disfrútenla, están en su casa. Perdón, familia, no esperábamos este gracioso detalle. Por favor, se queden en su casa, diviértanse mucho. Milo, no te vayas. ¡Milo! Milo, no te vayas. Lo único que sé es que mi papá me está orillando a que entre nosotros hay un verdadero enfrentamiento, tía. Lo sé. Debí haberle puesto un límite desde hace mucho tiempo. Vente. Ay, hija. Voy a contarte algo. Sí. Yo tenía un novio. Se llamaba Leonardo. El día que cumplí 20 años me hicieron una gran fiesta. En ella, Leonardo me entregó un anillo de compromiso y me pidió matrimonio. Pero mi felicidad duró solo un segundo porque mi papá lo corrió gritándole que él era un miserable y que no me merecía. Jamás lo volví a ver. Ahora entiendo por qué no te gusta tu cumpleaños. Debe haberme escapado con Leonardo y no permitir que mi vida se quedara en manos de mi padre. No cometas el mismo error, mi vida. Te prometo que yo no voy a permitir que mi papá reúne mi vida. Ni lo mucho que lo habrá dado en esta empresa. Te lo prometo. Lo sé, mi vida. ¿Qué haces aquí? Esperándote. No hacía falta. No, sí era muy importante. No quería quedarme con las ganas de felicitarte por el papel de víctima. Te salió increíble. ¿Por qué no dejas de tratarme como una niña, papá? ¿Por qué no comienzas a portarte como una mujer? Amo a Hugo, papá. Pues en el pecado vas a llevar la penitencia. Te prohíbo que lo veas. No. No, esta vez no voy a hacerte caso. Muy bien. Pues entonces atenta a las consecuencias. Buenos días. Buenos días. ¿Y esas llaves? Un encargo de don Milo. Son de su nueva oficina. ¿Nueva oficina? Sí. Mi papá tiene unas semanas sin hablarme. ¿Qué pretende? Bueno, ¿y dónde está? Es esta. Con permiso. Ay, no. Listo. Listo, bueno. ¿Qué pretendes, papá? Ramira, ¿me das un minuto, por favor? Claro que sí. Con permiso. Gracias. Lo que pretendo es que entres en razón, hija. Y así quieres que entienda, humillándome. Soy tu hija, papá, y como ejecutiva de esta empresa te exijo mi oficina. Y te recuerdo que soy tu padre y que nunca he hecho diferencias entre mi empleada y mi hija. Dime si no es injusto, tía. Ay, mi vida, claro que lo es, pero necesitas calmarte. No puedo. Así no vas a lograr nada, corazón. Pues sí, tienes razón. ¿Qué pasó? Tu padre me corrió y además me amenazó. ¿Qué te dijo? ¿Qué caso tiene decirte lo que nos dijimos? Amor, espérate. Ana María, por favor. Lleve esto a jurídico, por favor. Señor, necesito que reinstale a Hugo en su puesto, por favor. No puedo hacer nada, licenciada. Solamente soy el jefe de personal. Por eso mismo. Le repito que no puedo hacer nada. Fue una orden de arriba. Pero fue injusto. Justo o injusto, no puedo meter las manos por Hugo. Pero sí las metió para correrlo. Mire, el único que puedo ayudarlo es el licenciado Romero. Él tiene la liquidación y todavía no la firma. ¿Dónde está? Precisamente ahí viene. Gracias. Licenciado. Dígame, licenciada. Entrégueme el documento de liquidación de Hugo, por favor. Hugo no necesita firmar ninguna liquidación. Su renuncia fue voluntaria. Él jamás renunciaría. Hable con su papá. Yo no tengo nada que ver con esa renuncia. Todo se hizo como usted lo indicó. Muchas gracias. ¿Por qué corriste a Hugo, papá? ¿A qué te refieres, hija? Con permiso. Pasa. Lo amenazaste. Lo presionaste. ¿Por qué, papá? No, mi amor, que no te quieran confundir. Mira, él tomó una decisión muy inteligente. Renunció y de esa manera va a evitar que lo inculpen por acoso sexual en el trabajo. ¿Cómo fuiste capaz? Mi amor, vamos a llevar la fiesta en paz, ¿te parece? Ana María te necesita, Hugo. No quiero que rompa la relación con su padre. Mira, su padre la quiere aislar, la quiere dominar. Yo la amo. Por eso, precisamente. No quiero equivocarme. No la dejes, pero no la abandones así. No puedes dejarla. ¿O acaso no eres capaz de luchar por ella? Adelante, Monseñor. Licenciada, le traigo un memorándum. Necesito que lo firme de recibido, por favor. Esto no es justo. Son políticas de la empresa. A ver, me están quitando el bono semestral, los gastos de representación y un montón de prestaciones. Así es. Gracias, con permiso. A usted. Podía esperarme muchísimas cosas de ti, papá, menos que me hicieras esto. Te metiste con mis derechos laborales. Mi amor, violaste los estatutos y eso merece una sanción. Que no se te olvide. Tú lo redactaste. Esto es la guerra, papá. Yo también te amo, mi amor. ¿No me avisaste que te ibas de vacaciones? No, papá. Me voy de tu casa. Hija, esa no es la manera de resolver las cosas. Afectaste mi dignidad en todas las áreas de mi vida, papá. Basta. Y también estás afectando tu futuro con esta decisión. Tienes razón. Pero todo esto es porque ha sido mi culpa. Papá, yo siempre te he querido, te he respetado. pero esta vez se te pasó la mano. ¿Qué pasa? Ya acomodé tu ropa en los cajones. Gracias, tía. Eres mi tabla de salvación como siempre. Como cuando estabas chiquita. Y Milo te hacía repetir la tarea una y otra vez hasta que te quedaba perfecta. Ay, tía, si yo hubiera puesto límites desde antes, mi papá no sería así, me hubiera respetado. ¿Has pensado que se van a encontrar todos los días? Sí. Ay, hija. Esto ya es la guerra. Y en eso tu papá tiene más práctica que tú. Yo sé que puedo reinstalar algo en su puesto y recuperar todo lo que mi papá me ha quitado, todo, tía. Te juro que no me voy a dar por vencida. Te veo tan fuerte, tan decidida. Ay, hija. A veces pienso que tu papá y tú son dos caras de una misma moneda. Tía, yo solo voy a defender mis derechos. No voy a imponer nada en forma arbitraria. Buenos días. Discúlpeme, licenciada, pero no puede pasar. ¿Qué le falta a mi papá? ¿Quitarme el derecho de respirar? Tome y firme, por favor. ¿Qué es esto? Su liquidación. Todo conforme a la ley. ¿Mi liquidación? Sí, está usted despedida. Y, por favor, llévese sus cosas. Te me adelantaste, papá. Me despidió, tía. ¿No puedes creer? Te quiere ahogar. Presionar para que hagas lo que él decida. La verdad es que no sé qué hacer. Mira, ya te conté la historia de Leonardo. Eso sucedió porque en mis tiempos las mujeres no teníamos ni voz ni voto, ninguna presencia ante el resto del mundo. Siempre alguien decidía por nosotras. Pero las mujeres de tu generación son diferentes, hija. ¿Tú eres diferente? ¿Eres preparada? ¿Sabes defenderte? ¿Has sabido luchar por lo que decides? Por eso no puedes permitir que nadie, nadie tome decisiones por ti, ni siquiera tu padre. No sé si sea capaz de enfrentarlo, tía. Mi cuenta de ahorros, mi chequera, mis tarjetas de crédito, todo lo congeló mi papá, tía. ¿Pero eso es legal? Técnicamente, sí. Porque las cuentas eran fusionadas a la importadora. Mi propio padre me dejó sin nada. Me dejó sin un peso, tía. Mi amor, yo creo que lo mejor va a ser que busquemos trabajo en otro lado. ¿Y dejar que Milo se salga con la suya? No, tía, no. Las cosas no van a ser así. Claro que no. Permítanme un momentito. Digamos que mi papá ganó esta batalla, pero esto todavía no se acaba. Amor, no estás sola. Alguien me dijo que debo de luchar con la mujer que amo. Sorpresa. Ay, tía, ¿qué es eso? Que se pone sobre la mesa. Y... Helo aquí. Ay, tía. Es mi hogar de novia, con el que alguna vez soñé casarme con Leonardo. Está bellísimo. Está como nuevo. Quiero que lo tengan. Empeñenlo, véndanlo, pero con esto pueden conseguir dinero para los primeros gastos de abogados. No, tía, no. Claro que sí. No, no puedo, de verdad. Por lo mismo quiero que lo tengas. Y si va a servir para darle una lección al tonto de mi sobrino. No, Clarita. De veras, esto es demasiado. Te digo que lo quiero usar para darle una lección. La necesita. Tía, tía. Nosotros tenemos que luchar para que se haga justicia. Descubrí algo que me pueda ayudar a resolver todos mis problemas, tía. ¿Abogados gratis? Imposible. No, algo mejor que eso. Mira, es el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Es un organismo del gobierno de la ciudad que garantiza la protección y el ejercicio de los derechos humanos. A ver. Mira. Derechos humanos, sí. Como en este caso, tus derechos laborales. Exactamente. Y derechos familiares también. Brindan asesoría jurídica. Y en casos como el mío... Bueno, ¿sabes qué? Mejor voy a solicitar a asesoría. Hay que preguntar, hay que preguntar. Sí, sí. A ver, es aquí. Bienvenida. Pase, por favor. ¿Gusta tomar asiento? Gracias. Solicité asesoría por internet y me dijeron que, bueno, aquí me podían dar una abogada. Ah, claro. La licenciada Reyes la atenderá en unos momentos. ¿No gusta por lo pronto un café o un agua? No, muchas gracias. Está muy bien. Ana María. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Sigue sentada, por favor. Gracias. Bienvenida a Inmujeres del Distrito Federal. Gracias. Tu caso es muy interesante, Ana María. Tiene que ver con la violencia familiar, el derecho laboral y la violencia económica. Mire, yo la verdad es que no quiero sacar ventaja de nada. Solo quiero que se restituya mi trabajo y, pues, obviamente todos mis derechos. También a mi novio. El caso de tu novio es claramente de discriminación en el trabajo y de despido injustificado. Sin embargo, él podrá acudir a las mismas instancias a las que tú acudas. Y, bueno, ¿usted me podría ayudar en mi caso? Inmujeres con mucho gusto te asesora, pero no te representa. Esto te lo brindará un abogado de oficio. Pero no te preocupes, te daremos acompañamiento en todo el proceso. Entiendo. Esto se trata de un proceso legal. Exactamente. Aunque tú seas la víctima y tengas muchos elementos a tu favor para ganar el caso, debes cumplir con un proceso legal que demuestre tu acusación. Bueno, ¿y será que puedo demandar ahora mismo? Claro que sí. Esto se hace en la Procuraduría y cuentas conmigo para acompañarte. Esto dará inicio al proceso legal en contra de tu padre, que también es tu jefe. Mi amor, voy a seguir tus pasos. Ve a la PGJ y denuncia tu despido injustificado. ¿Y crees que ganemos? Por supuesto. Aunque tu papá tiene tanto poder. Y no le va a servir de nada. Estamos acudiendo a las instancias legales a defender nuestros derechos. Mi amor, gracias por apoyarme. Te amo, Hugo. Y gracias por apoyarme. Y por seguir a mi lado a pesar de tantos problemas con mi papá. Mi amor. ¿Cómo que mi hija me demandó? Ahí lo dice. Sí, sé leer, Romero, sé leer. Espero que nada más sea esa demanda y no vaya a haber más. ¿Cabe la posibilidad de que sean más? Por las condiciones en las que los despidió, muchas más. ¿Y por qué no me previnieron? Se supone que estaban haciendo las cosas bien. Con todo respeto, don Milo, las cosas podrán estar bien para usted, pero no dentro de la legalidad. ¿Y tú, Romero? ¿Por qué no me previniste? Porque a usted nadie le puede llevar la contra. ¿Usted ordenó que fuera así? Jamás me imagino escucharte decir eso. Despido injustificado, violencia familiar, violencia económica. Tenemos que presionarlos. Me temo que ahora la presión es para usted. Hija, te lo pido por las buenas. Retráctate y retira esa demanda. No, papá. A ver, explíqueme, ¿de qué se trata? ¿Lo que quieres es dinero o qué? Esto es un asunto de dignidad, papá, de hacer lo correcto. No todo se arregla con dinero, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces voy a mover algunas cláusulas del testamento. Adelante. Adelante, yo no quiero tu dinero. Yo solamente quiero un abrazo. Y nunca has tenido ni tiempo para dármelo. Hija, si fui exigente contigo, ¿fue por tu bien o fue por otra cosa? ¿Y quién te dijo a ti que yo quería ser la mujer perfecta, la hija perfecta? Ahora me vas a decir que el haberte convertido en una profesionista exitosa y envidiada fue un error mío. Tú no me hiciste. Solamente respondí a lo que tú esperabas para tu reconocimiento. Mira, niña, estás afectando mi estabilidad. Busco justicia, no venganza. Yo solo lucho por recuperar mi trabajo y el de Hugo también. Hugo, Hugo, Hugo. Sí, papá, Hugo. Y seguimos juntos. Él está a mi lado apoyándome en todo. Nos amamos. Y lamento mucho si eso te afecta, ¿eh? Porque el que respete nuestra relación también es nuestro derecho. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice la ley. Adelante. No vamos a ganar. ¿Cómo que no, Romero? Pacte, jefe. O de lo contrario, este caso nos va a quitar mucho tiempo y dinero. Y al final no le van a dar el gane. Jamás me imaginé escucharte decir eso. Estamos en tiempo de conciliación. Ofrézcales un buen acuerdo. Está bien. Entonces, restituyelos en sus puestos con todas las de la ley. Dales todo lo que le pidan. Y eso es lo único que le están demandando, jefe. ¿Qué le puedo decir? Se gana y se pierde, don Milo. Con permiso. Emilio Callejas. Quiero hablar con usted. Supongo que ya estarás satisfecho después de todo el daño que nos has hecho. El único que se hizo daño a sí mismo fue usted. Pusiste en contra mía, Ana María. No. Fueron los años de maltrato que usted le dio. ¿Y tú vas a juzgarme? No, señor. De eso ya se encargaron las autoridades. Y nos dieron la razón a su hija y a mí. Y espero que haya entendido la lección. No puedo creer que ahora mi hija confía más en ti. Me gané su confianza con amor. Y la amo sinceramente, aunque usted no lo crea. Sí, eso ya lo entendí. ¿Te puedo pedir un favor? Dígame. Habla con ella, ¿sí? Dile que le doy la razón y que no quiero que este problema desintegre nuestra pequeña familia. Si quiere, lo puedo dejar solo. Amo a mi hija. Eso es lo único que tengo. No quiero perderla. Dígaselo. Ella siempre ha deseado escuchar que la quiere. No. No, no puedo permitirme que me vea débil, que me vea frágil. Ese no es el ejemplo que siempre le he dado. Desde niña... Señor, lejos de cualquier orgullo y la firmeza de carácter. Dentro de usted hay un padre amoroso y que la quiera abrazar. ¿Cierto? Sí. No hay nada que más quisiera en este momento que decirle cuánto la amo. Búsquela, don Hino. Pedirle perdón y que la perdonara. Sea sincero y ella lo va a perdonar. Aunque usted se reconcilie con ella, de ninguna manera pienso romper mi relación con Ana María. La amo con toda sinceridad. Es una mujer muy fuerte con valores y voluntad de hierro. Y seguiríamos luchando juntos. No soy un trepador. Clara, me equivoqué con mi hija. Tengo que pedirle perdón. Quisiera creerte, Milo. La he tratado mucho más con orgullo que con amor. Igual que nuestro padre. Pues yo creo que ya vas diciendo hora de que terminemos con ese patrón, ¿no? Tatida, vente. Recupera a tu hija. Y vas a ser un hombre más feliz. Hola, hija. Mi amor, necesito hablar contigo. Gracias, mi hija. Gracias, mi hija. Solo vengo a decirte que ya reinstalé a Hugo en su puesto y que no estaría mal que nos diéramos un tiempo para hablar del futuro de mi relevo. Para que tú ocupes el puesto en la presidencia de la importadora. ¿Y es todo lo que me tienes que decir, papá? No, no. También quería decirte que... que te adoro, que eres el sol de mis días y que... que quiero que todo se restablezca, que todo siga bien entre nosotros. Mi amor, eres lo único que tengo. De aquí en adelante... Tú decides y yo respeto. Te amo, papi. Gracias. Bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Tenemos mucho. Tengo que acomodar todo esto. Revisar los papeles. ¿Me ayudas? Te ayudo. Toma asiento, por favor. ¿Ya leíste esto? Hugo, ¿me das un minuto? Dígame. Te debo una disculpa. No me debe nada. Entre usted y yo solamente hay una relación laboral. Claro que te la debo. Me abriste los ojos. Me enfrentaste con mi soberbia y me ayudaste a reconciliarme con mi hija. Eso no es poco. De nada. Qué bueno que fui útil. No solo eso. Eres un excelente ser humano, una gran persona. Me gustaría ser tu amigo. Gracias. Yo también lo espero, don Milo. Hugo. ¿Cómo me veo? Bellísima, Clarita. Hugo. Estoy segura de que mi niña y tú van a ser muy felices. Te pido que la apoyes, que siempre estés de su lado y que me la cuides mucho. No la voy a defraudar, Clarita. ¿Nos vamos? Ah, una cosa. El ajuar de novia lo pongo yo. Por favor. Compañeros, quise reunirlos para darles una noticia muy importante para mí y para la empresa. A partir de hoy, mi hija va a fungir como la presidenta. Quiero también agradecer a Hugo, gracias a la actitud que tuvo conmigo. Me hizo ver más de un defecto. Y comprender también cuánto es el amor que siento por mi hija. Te amo, hija. Gracias, Hugo. Gracias, Ana María. Estamos hoy aquí unidos. Su valor y interés nos inspiraron amor y equidad. Gracias, mi vida, por dejarme acompañarte en este camino. Saludos y gracias a ustedes. Tía, tú tenías razón. Vale la pena luchar por mi amor y por mi libertad. En verdad, muchas gracias por motivarme a vivir con esta dignidad. Y sobre todo a defender mis derechos, ¿eh? Te quiero mucho. Salud. Milo. Gracias por cambiar. Te admiro. Te admiro. Y no esperaba menos de ti. No digas eso. Salud. Te admiro. Te admiro. Te admiro. Te admiro.